Buen día Victor Hugo, me recuerda soy el sujeto que se metió a tu pizzería y te pidió información y me diste tu tarjeta y te dije que te iba a mandar mi contacto y mi correo te informaba del video panorámico de TripAdvisor, es una de las funciones de la compañía pero en realidad TripAdvisor WC nos contrata a nosotros para hacer sus videos nos llamamos ITS Tour Video y ITS Video si puedes ver aquí en la página de internet de Facebook este es ITS Video aquí de Los Cabos, apenas la hice hace una semana y esta es la página de ITS Video a las oficinas de Miami para que le eches ahí un vistazo este es como se ve los servicios que ofrecemos así rápidamente lo que hacemos es incrementar el tráfico directo a tu página web si tienes una o no tienes una te creamos una lo hacemos a través de lo que es la modernidad que son los videos ahora todos quieren que les digas y ver acerca de algo en vez de leerlo entonces lo hacemos a través de eso con una variedad de listados y páginas que tenemos dos enlaces una de esas es que hacemos un video programa y ponemos todo en un paquete muy bien presentable en un sitio web y en un listado en WC como este que es Aero Calafia Aero Calafia lo tenemos aquí y tenemos a mi asistente tocando una ballena es un video de tour nos especializamos en tours pero también tenemos restaurantes y hoteles entonces este es un correo de cortesía para brevemente explicarte lo que hago lo que hacemos y este para clarificar lo del video panorámico que solamente es uno de los departamentos de la compañía hacemos mucho más ok te envío el correo